Hola, hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy me vine a acompañar a mi hija. Estamos en la Feria de Oportunidades 2022, aquí en la Biblioteca Pública Central. Estamos, recuerden, somos de Morelia, Michoacán. Bienvenidos a mi canal, suscríbanse, comenten, compartan y vamos, fácil, fácil, no pasa nada si quieres salir. Aquí está lleno de alumnos, vean, muchos vienen a ver qué ofrecen las personas. No, pues está en Salinas Charos de Industriado y Donalento, está en el Estadio Morelos. Es un grupo de Donalento, bachillerato federal, para que puedan estudiar en cualquier universidad científico, privada o en el tiempo tecnológico, estudiar la carrera que ustedes quieran, ya se cubre ingeniería, lo que ustedes quieran estudiar, no han estudiado por eso. En fin, carrera técnica, se estudia a la vez, ¿sí? La carrera técnica me da, y tu lista de una profesional. ¿Para qué me va a servir la carrera técnica, chicos? Para mayor agilabilidad, para formar un negocio, que me he concentrado. Incluso, ya me hicieron universidad y le he sacado mucho provecho a la carrera técnica, y son gerentes de hoteles, de restaurantes, de negocios, chicos, que se educan y tienen sin negocios, a verlo de computadoras, de software, de cámaras de silencio, etc. Entonces, y les saca provecho a la carrera técnica, realmente, les saca provecho y son muy exitosos. Entonces, sin ningún problema, chicos, pueden entrar en la barra, o implementar sus recursos en la universidad. Ya ustedes decidirán. Estamos en el papel de software,atorium, Weird și Unipide, que es aproximadamente 5,60 de los profesores de cultura, y todo Sí. Hay certificaciones de maestro, todos en el idioma inglés, Las carreras de patrimonio y turismo, aparte, llevan francés, actividades extracurriculares, viajes de práctica. Les voy a mostrar los videos donde explica la diferencia de las amenazas en el mercado de plantillas. Los recursos humanos, técnicos y financieros en la industria restaurantera. Contabilidad. Al regresar, el alumno habrá obtenido las competencias que le brindaran una formación integral para desempeñarse en labores administrativas, contables, fiscales, en el manejo de recursos humanos, entre otros. Desarrollar competencias disimilares y profesionales que les permitan la promoción y prestación de servicios turísticos con calidad y calidez como operación y dirección de servicios turísticos, aplicación de herramientas de marketing turístico, desarrollo de productos turísticos sustentables, conducción de grupos para la práctica del turismo alternativo, mantenimiento de tus habilidades emocionales y profesionales. Ven y ser parte de esta gran familia. Salud. Fuerzas de 7 a 9 más tarde, por años flexibles, periodos partimestrales, 1º, 4º, 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 4º y 5º y 5º y 6º pagaban las áreas paralelas a los bachilleratos físico, matemático, contínico, biológico, económico, administrativo, con sociales y matemáticas. Trefe en dos años, su certificado viene de la Secretaría, se van a cualquier universidad. Ubicación, estamos ahí. ¿Ubican el segundo social del monumento? No. Sí. Ahí. ¿Ubicas el monumento? Ahí está. Bueno, pues entonces, yo te indico a que nos visiten. Ahí está la dirección para que nos visiten. Estamos a media cuadra del segundo social del monumento. Vean, vean las instalaciones, vean las instalaciones. Ahorita están más bonitas, estas formas son de más atrás, sí. Vean, tienen ventaja, tienen ingleses vendidos, van a traer su uniforme, que es una trayera, del lunes a jueves el uniforme y el viernes opcional. No hacen examen de admisión, pero sí tienen su curso de inducción, sí. Aquí, fíjense, van a tener prácticas, van a tener sus prácticas, alguna extensión van a tener, sí, va a haber orientación personalizada, pero sí tenemos que cobrar, somos una institución de carácter privado, sí, nuestros costos son por abajo de la competencia, nos interesa hacer el bien común. A mí no me interesa ganar poquito, pero hago lo que me guste, lo que yo quiero, por eso se les cobra poquito. Inscripción mil pesos y colegiaturas de novecientos pesos, no son costos engañosos, abre con sus papás, den esa oportunidad, vean las instalaciones, son de más, o sea, son de más precios, pero eso es únicamente lo que se les va a comprar. Y su playera que vale dos sete, les agarra cerca, hasta aquí se puede venir caminando y hay que ir con una coma y te dejan en el monumento, todos dejan en el monumento. Tomenlo, que atiquen con sus padres, denos esa oportunidad y también ustedes de este. Hola chicos, soy Victoria, la chef Victoria y se les súper recomiendo la escuela CESVA. Tiene precios muy, muy accesibles y aprendes demasiado. Se las recomiendo, ¿eh? Hola, CESVA, venimos ofertando lo que es la preparatoria en tan solo dos años, asistiendo tres horas diarias de lunes a viernes. Una de las ventajas de estudiar con nosotros es que al terminar tu preparatoria vas a terminar con dos bachilleros, lo que es el histórico social y el físico-matemático, que son compatibles con cualquier universidad que les interese más adelante. Otra de las oportunidades es que mientras estás estudiando tu preparatoria puedes escoger alguna de las dos especialidades que también te estamos ofertando. Tenemos lo que es la carrera de chef profesional y lo que es la carrera de custora de belleza. Entonces, recuerden, mientras están haciendo tu preparatoria, pueden escoger alguna de las dos. Si no te interesa la preparatoria, pues te ofertamos lo que son las carreras de especialidades por separado. La carrera de chef profesional dura 18 meses y abarcamos 18 cocinas a nivel internacional. Dentro del plan de estudios tenemos las especialidades que es panadería, repostería, escultura en hielo, el buquimono que es el arte entallado en fruta, cocina molecular, etc. En lo que es cultura de belleza, la duración de la carrera es de dos años. En las materias que tienen su plan de estudios, tienen lo que es peinado, maquillaje, aplicación de uñas, estilismo, etc. Ahí en su papelito que les acaban de dar, viene nuestra dirección. Estamos ubicados exactamente atrás de catedral. De igual manera, vienen los números de teléfono de las especialidades, en la cual pueden agendar una clase gratis muestra. ¿A qué me refiero? Que si te interesa, por ejemplo, a carrera de chef, quieres aprender a hacer una pizza, quieres aprender a hacer un brownie, una pasta, un bizcocho, etc. Nos contactas, te pasamos la lista de ingredientes que ocupas y visitas nuestro plantel. De igual manera, si te interesa algún aplicaje, un peinado, una aplicación de uñas, etc., agendas tu cita, el número de teléfono y visitas el plantel. Estamos totalmente incorporados a Secretaría de Educación y los invito a que visiten nuestro plantel. ¿Tienen alguna duda, chicos? Costos. Costos. Bueno, lo que es la preparatoria. Si te interesa la pura preparatoria, es de $1,400 pesos. Pero, si te interesa la preparatoria con alguna de las dos especialidades, es de $1,600. O sea, por $200 pesos más vas a estudiar lo que es tu prepa y la especialidad. ¿Sí? De inscripción son $700 pesos. Y nada más. ¿Van, van? Los dos planteles, uno que está ubicado sobre Avenida de Acero Ferre, una ciudad que está en Jesús del Monte. Los costos los pueden ver en el folleto que les acabo de compartir. El costo llega a variar dependiendo del plantel en el pincel. El agro-pincel. Manejamos en Jesús del Monte lo que es cancha de fútbol, basquetbol, moleígol, moleígolo de playa, circuitas de discos, cafeterías. Y también contamos con muchas agracias que antes. Adicional a eso, pues tienen el servicio del transporte escolar que nos puede recorrer un conjunto de la ciudad y trasladarlos a 600 instalaciones y regresarlos al finalizar de sus clases. En la parte educativa, ustedes van a tener dos años de materias de tronco común y un año de bachillerato, donde van a poder descubrir los cuatro bachilleratos que nosotros les ofrecemos. Adicional a ello, pues van a tener que usar los curados de tres años, la educación y la educación y la educación y la educación. Además, tenemos muchas dificultades, tenemos muchas dificultades, tanto deportivas culturales, pues también nos tenemos una beca, que es una beca excelente, por tener un grupo de estudios y en la parte deportiva, pues por tener un club, ya sea fútbol, básquet, revolución, taekwondo, atletismo, y en la parte cultural, por pertenecer a nuestra banda. Entonces, actualmente nosotros somos de los caminos nacionales, y aquí en tierra, en donde no pueden acudir a encuentros deportivos, culturales, centro y fuera del país. Ya terminamos el recorrido en la parte de abajo, y ahora vamos a la parte de arriba. Que aunque yo creo que no nos dio el recorrido en todas las escuelas, pero es la que nos está yendo que sí, siento que nos dio la cara. Gracias. 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 y la otra que sería Fran Marías que está en Ciudad Salud entonces ya dependiendo de donde ganan ustedes puede que sea más cómodo el elegir un avión nosotros tenemos ya 43 años como preparatoria, estos años ya hablan de lo que sería la fortaleza y la importancia académica que nosotros nosotros le damos un seguimiento muy puntual la que yo considero que es la decisión más importante es a qué se van a dedicar las discusiones ya para cuando ustedes llegan a quinto semestre con el quinto bachillerato de químico, biológico físico, matemático, ciencias humanidades y económico administrativo dependiendo de lo que quieran estudiar los orientadores de la luz que quieran preguntar a qué es lo que quieren estudiar me gustaría que pusieran atención dentro del proyecto viene una fecha muy importante el 4 de diciembre esta fecha representa muchos beneficios tanto como para ustedes como para sus papás para ustedes se les perdona el examen académico solamente se van presentando el examen entonces se les pide el estrés de tener que estudiar y prepararse para el examen también es de la comunidad de su casa lo pueden hacer en su casa es un sábado y lo pueden hacer cómodamente los beneficios para sus papás y es completamente gratuita la pago ustedes se pueden inscribir tal vez no sepan los que inscribir pero pues ya aprovecharon de su fecha pero sí el segundo beneficio tiene un 50% de descuenta de inscripción que se inscriben durante el periodo de diciembre ya no se deben inscribir nuestros beneficios apoyan mucho en la economía política lo que tienen que hacer para poder ser contemplados dentro de esta fecha vienen aquí tienen que entrar a la página de wac.edu.exe y seguir los pasos que se les llevan aquí para asumir los documentos que se les va a escuchar el hijo del director que es secretaria que está dentro de nuestra preparatoria y gracias es importante que ustedes y muchos de ustedes secretarias vienen a ver con nosotros por eso nos viene a ver con nosotros una buena reflexión gracias gracias 000 Estamos en el gym totalmente exclusivo para los estudiantes para los estudiantes. Son muchas cosas. Y también las citas de las comunidades como bókers para cada uno. Tenemos que los adultos más o menos mayores. Tenemos que estar en el sistema físico. También estamos con fecas del mes del 80% tanto académica como deportiva. Y tenemos la certificación de Cambridge. En este caso, se aplicarían con PowerPoint y Wordpress. El examen antes del día de mañana. Nosotros de la tarde es en Agosto. Y el siguiente es en Diciembre. Que dirá siendo desde viernes en ocho. No tienen ningún costo. Y es totalmente psicométrico. Tienen alguna duda. No. 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 Son dos equipos o capacitaciones para el trabajo en los años 4.30 llegamos con presión de robótica, diseño de pueble, diseño de bodas, y también tenemos la opción de que si quieren pueden usar la carrera técnica de diseño de bodas, al principio empiezo en un horario, cuando se hace tiempo dos horas más y se reanúan de las dos cosas al mismo tiempo. Ya que vieron los clubes de los talleres artísticos y ahí se empleó por eso. Y otra cosa, quien quiera, no es obligatorio, quien quiera quedarse a trabajar por la tarde en un horario de 4 a 6 de la tarde, puede traerse como explicar, puede comer en la escuela, avanzar tareas después de que salió de clase, y quedarse trabajando con nosotros de 4 a 6, en que quiera algo muy interesante y que haya una gran oportunidad para ustedes. Club de conversación de inglés, para que mejoren el inglés que están aprendiendo o enviando a ellos en la escuela, y aprendiendo el idioma francés, y vemos el mundo globalizado, y quien maneje los idiomas y los maneje de la mejor manera, es que va a tener un método de sus posibilidades. No es obligatorio ahí, te quieres quedar a trabajar, y si no, pues si no hay salas, entonces vamos a poder ir. Y otra cosa, tenemos para ustedes los talleres artísticos, igual, porque hemos visto, porque antes les da comida, pero es que los trabajan en la mañana, y con esas cosas, por la semana. Y ya tiene los talleres de conversación y el idioma francés. Tenemos sistema de becas, es bien facilito hacer una beca, becas que van desde el 30% del 50%. Si ustedes tienen un 8 mínimo de promedio, pueden acceder a una beca académica a mejor promedio, mejor beca, tengo gente hasta con el 50% becada. Si no tienen buen promedio para ese tipo de becas, bueno, hay becas deportivas, hay becas artísticas, hay becas culturales, hay becas para familiares, hay trabajadores de la universidad, del sector salud o de gobierno. Ya se me agrada, es porque lo principal, igual tienen becas. Yo los invito, visímenos, porque cada caso, ustedes son únicos y la situación personal de ustedes es única. Sería posible que checáramos cuál es la mejor beca que queda para cada uno, dependiendo de ustedes, de sus posiciones personales y de la situación familiar que tenga también. Tener un peso de educación de calidad que les proveerá, ustedes van a necesitar para su futuro si es posible con los sistemas de becas. Entonces, a eso también tenemos los cuatro bachilleratos también. El bachillerato es así, pero igual se los quiero mencionar. Los cuatro bachilleratos que les van a necesitar estudiar la carrera que ustedes quieran e ingresar a la universidad. El chiste es que no se conformen las dos opciones. Si se pueden pensar en la universidad, que se puedan imaginar. No nos vamos ubicados. Avenida Camerinas, a dos cuadras del Centro Comercial de las Américas. Camerinas, a dos cuadras del Centro Comercial de las Américas. Ahí está el edificio de la PEPA. Mi nombre es Rosy, yo estoy ahí para atender a los alumnos de la PEPA. Mi trabajo ahí también es atender a los alumnos de la PEPA. Entonces, por ahí los espero. Síganos en redes sociales, preparatorias de los procesos, de la PEPA preparatorias de los procesos. Pueden ser mucho. Un gusto de ver a los chicos. Esta carrera está en ingenio. Ella es una escuela. Esta carrera está en la PEPA. Aquí esta carrera está en la PEPA. Esta carrera está en la PEPA. Esta carrera está en la PEPA. La PEPA es un artista de la PEPA. Y la PEPA, la carrera está en la PEPA. la pueden valorar tanto en la área hospitalaria, en la área industrial, en la área comunitaria. También otra cosa muy importantísima, pueden hacer su atención de cuidar los especiales para pacientes adultos. También los pacientes que pueden tener en todas las edades, en todas las etapas de la vida. Y entonces, ustedes una vez que ya son enfermeros, esta carrera les da sustentabilidad, porque pueden ir creciendo, tomando especialidades de esta diferente materia, como enfermería clínica, enfermería pediatra, enfermería colectiva, enferma, 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 enferma. Y, por supuesto, el crecimiento hace la licenciatura. Vamos a ir crecimiento poco a poco, pero esta carrera les va a dar una sustentabilidad. Para eso es bueno y se las estamos ofertando, para que ustedes inmediatamente que termine la secundaria de esta carrera. Y la carrera de enfermería, también se debe empezar a empezar. ¿Y cuándo tienes la oportunidad de sacar? Muchas gracias. Gracias. Universidad y también internacionalmente, tenemos italiano para actividades físicas y deportivas y lenguaje de señas entre otros cursos y actividades. Por cada curso que tienen, normalmente les damos un certificado, el cual avale que tomaron este tipo de cursos. Lo único que nos diferencia de la preparatoria de dos años, no crean que es como que no es exactamente lo mismo, que tiene algún tipo de afectación. Solamente que las actividades extracurriculares no las tienen y se ahorran un año de preparatoria, pero cualquiera de las dos está válida desde que es la educación pública. Hacemos viajes culturales. Nuestros docentes son personas jóvenes que siempre están actualizadas y están interesadas realmente en que ustedes aprendan y que realmente escojan una buena carrera que ustedes quieran y que se las hacen bien en la preparatoria. Nuestro próximo viaje que tenemos es a Tequila a Jalisco y al Salud de Guadalajara el 2 de Diciembre. Ya terminamos el cuadro y nuestro semestre. Entonces buscamos que nuestros chavos se dispersen un poquito y se puedan desconectar de la escuela para que al otro regresen otra vez súper bien. Algo también que nos distingue es que ya no usamos nosotros uniforme. Ya no tenemos problemas con tatuajes, piercings, tintes de cabello o cortes de cabello. Creemos que eso ya no es algo que nos lleva de importar. Eso no los define como estudiantes. Nuestros docentes siempre están capacitados con la tecnología. Utilizamos tabletas, computadoras, teléfonos, para que de esa forma pueda ser más dinámico de cómo ustedes aprendan. También tenemos atención psicológica, cada que lo requieran. El ambiente es súper agradable. Siempre todos nos integramos para que sean como, pues básicamente un poquito más cómodos para ustedes. Somos estudiantes de la preparatoria. Y no es por nada, pero los tres estamos de acuerdo en que es de las mejores preparatorias de poder. De verdad, dense en una vuelta si ustedes les interesa. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2001. Y cualquier cosita en nuestra página de Facebook está en su número de teléfono. Uno nos puede mandar un mensaje, marcar o un WhatsApp. Y con muchísimo gusto les podemos dar un recorrido. Tenemos cuatro especialidades que son de mitomalógico, histórico, social. Chicas, si me dejan terminar, económico, administrativo y psicomatemático. Estas materias les sirven para cualquier carrera que ustedes quieran escoger más. Les agradecemos muchísimo que hayan estado hoy aquí con nosotros. Y ojalá se puedan dar una vuelta y con muchísimo gusto los recibiremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chicas. ¿Qué consiste? Bueno, no tenemos un título técnico como alguna cosa, pero eso se llama bachillerato general. Contamos con lo que son materias del tronco común, que son las que ustedes ya conocen y ustedes llevan. En tercer semestre llevan lo que son formaciones para el trabajo. Son materias especializadas ya en una área y que ustedes mismos se digan. ¿En qué áreas tenemos? Tenemos en las áreas de informática, administración, higiene y salud comunitaria. Una vez que ustedes ya tienen estas materias, pues están preparados por ahí para elegir lo que son los bachilleratos. Estos son en quinto y sexto semestre. Contamos con cuatro bachilleratos. Cada uno de ellos los gota a ustedes de herramientas que les permiten tener los conocimientos necesarios para aplicar sus exámenes de mención a la universidad. Contamos también con lo que es el inglés intensivo. Este lo llevan desde primer semestre y hasta sexto semestre. Vamos por niveles y al final lo que se pretende es que tengan tres clases de orificación en el idioma. ¿Esto para qué les sirve? Pues bueno, para lo que va a ser su vida universitaria. Incluso la certificación que tenemos ahorita dura cinco años y esto pues les abarca también el requisito que les piden por ahí algunos para la cifra. Contamos también con talleres culturales, deportivos. Los talleres que tenemos que serían bachilleratos, 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 bachilleratos y bachilleratos. Disfrutamos los componistas. También contamos con el que la pedimos y para ingresar a la preparatoria no hacemos exámenes. ¿Alguna pregunta, chicos? Les agradecemos mucho la atención. ¿Qué es la educación? Auxiliar de educación, auxiliar de educación, a dos años, a bachilleros. Y a un año tenemos el curso de auxiliar computable y administrativo. Nosotros pertenecemos a CECAP, que ante la CEP tenemos REBOE y estamos incorporados. Nosotros le extendemos un diploma certificado al terminar el curso y nos solicitan mucho personal para trabajar, tanto de auxiliares familiar como de secretariado, auxiliar computable y auxiliar computable. Aquí se les hace un descuento del 20% en las mentalidades durante el primer año y no hagan inscripción a los familiares de trabajadores del Seguro Social o del Gobierno, pero en este caso se les asociaría a ustedes a que no tengan habilidad de proyectos de educación y nada más diciendo que vinieron aquí. Estamos ubicados atrás de Catedral, a dos cuadras y atrás de la Catedral. Ahí estamos, aquí en el Facebook y está el hotel. Por ahí las recuperamos. Muchas gracias. Se maneja de forma cuatrimestral. Nosotros tenemos inscripciones durante todo el año, en el mes de enero, mayo y septiembre. Como les comentaba, es una preparatoria de solamente dos años y solamente dos horas diarias. Se maneja de la siguiente manera. Como es cuatrimestral, ustedes solamente cursan seis cuatrimestres, de primero a cuarto tronco común, a partir de quinto y sexto ya es bachillerato. A partir de quinto y sexto, que es su bachillerato, la ventaja que tienen es que sale con nombre bachillerato. Es decir, se conjunta físico, matemático con címico, biológico y el otro que es económico y administrativo con histórico. Sí, chicos, nos encontramos en Caliana 637. El bolletito está en nuestra dirección. Es Colonia Centro, es la calle que baja hacia Carrillo. O bien, nos pueden hacer una llamada telefónica, contamos con Whatsapp. También nos encuentran en Telegram con el Arroz de Millenio. O bien en Facebook, en la página, en Facebook e Instagram. Sí, chicos, sería todo por parte. Gracias. 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 Esto quiere decir que cada cuatro veces ustedes suben de grado. Requerimos que ustedes van a tomar clases o cantos de presenciales después de los presos de pandemia. Pero únicamente son dos horas al día. De lunes a viernes son diez horas a la semana aproximadamente. En el momento de tu registro, tú puedes escoger tu horario. Hay horarios tanto en la mañana como en la tarde. No hacemos examen de admisión. Y si no quieres ir a tomar clases en tres semanas, manejamos también otra modalidad. que es la sabatina. Esta, a mí me permite terminar la escuela igual a dos años, doble bachillerato, cuatrimestral. Pero únicamente yendo de sábado, de siete de la mañana a dos treinta de la tarde. Sí. La documentación que requerimos tiene con su volantito, el salvaje de la ciudad de la ciudad, y realizar un pago de inscripción en el momento de su registro. Estamos en el centro y por palacio número ciento treinta. En caso de no ubicar la calle, pues aquí hay un QR que nos arroja directamente a lo que es la página de internet, redes sociales y mensajería WhatsApp y Telegram. ¿Vale? Si tienen más dudas, manden un mensajito y me van a estar respondiendo. Muchísimas gracias. Ojalá hayan disfrutado su feria y que tengan un excelente día. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Algunas prepas en las que nos dieron recorrido fue el Instituto México, Instituto Internacional de Morelia, Academia Aldama, Preparatoria EDC, Instituto Dicormo, la prepa UBA, Montrer, Instituto Millenium, Instituto Madero, Secati 35 y Grupo CEDVA. La chica que nos hizo favor de dar el recorrido, le faltó pasar por las prepas CETI, CEBETI y algunas otras. Se supone que tienen un recorrido ya específico y saben que tienen que pasar por todas, pero esta chica pues al parecer tenía mucha prisa y no nos llevó a todas. Pues de modo, cada quien hace su trabajo como quiera y como puede. Por ahí en el video van a ver qué fue la chica que nos hizo el recorrido y pues atención, chica, no hiciste bien tu trabajo. Pues ya terminamos este recorrido. Ya mi hija se está decidiendo por qué escuela va a elegir para la prepa y pues estamos felices. recuerden, suscríbanse, comenten, compartan, estoy bien contenta ¿verdad? Compartan y nos vemos en la próxima. Adiós.